El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca consensuó con la cadena tabacalera, una agenda común de trabajo orientada a optimizar los diferentes aspectos de la producción en el marco del inicio de la nueva campaña en el norte argentino. Durante la reunión celebrada, los referentes provinciales tuvieron la oportunidad de tratar los temas más urgentes relacionados al cultivo de tabaco en cada uno de los distritos, explayarse y comentar sus expectativas del trabajo que acordaron llevar adelante en conjunto con el equipo de la coordinación del programa de reconversión de áreas tabacaleras. Las principales provincias productoras son Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Chaco, Corrientes y Misiones. Frente al inicio de una nueva campaña de la producción tabacalera, nos reunimos con los representantes de las áreas de producción de tabaco de los gobiernos provinciales para tratar los diferentes aspectos que hacen al desarrollo de la actividad y consensuar una agenda de trabajo para optimizar sus procesos y mejorar la competitividad de la producción, dijo el coordinador nacional del PRAT, Guido Antonio Varas. En este sentido, Varas subrayó que la presencia del Estado cerca de todos los actores que integran esta importante actividad productiva, que tiene un alto impacto económico y social en siete provincias del norte argentino, es fundamental para asegurar su sostenibilidad. El funcionario en un comunicado de prensa destacó que estos encuentros nos ayudan a ir fortaleciendo los lazos y la articulación de una política de Estado con los actores directos que representan a nuestros productores en cada provincia, que es la política de gestión que marca nuestro ministro Julián Domínguez.